Hola Acuario, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Que esta semana en el amor para los nativos de Acuario que tienen pareja Intentar controlar, intentar imponerle a tu pareja situaciones Puede generar conflicto, y es natural que así sea A ti te pasaría lo mismo, a quien le gusta que le impongan cosas, a nadie Y tu pareja no tiene por qué ser la excepción Todo por las buenas, todo con agrado, todo en libertad Es la única forma de que las cosas funcionen, de que las relaciones prosperen y de que el amor florezca Si eres hombre, encuentra otros caminos para llegar a tu pareja Días de entendimiento, de comprensión, de tolerancia, de respeto en suma Nada obtendrás por las malas, el cielo será tuyo por las buenas Si eres mujer, puede que intentes, a pesar de todo, seguir manipulando a tu pareja Tratando de convencerle de aquello que en verdad no quiere, que en verdad no acepta Por algún tiempo puede que funcione, pero no esperes que esto se mantenga por siempre Tienes que cambiar Búscanos en Google Horóscopo Dinero Arcanos.com En primer lugar, a nivel mundial Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti, Acuario Quieres volar con libertad para tomar mejores decisiones en los negocios, pero no puedes Y los impedimentos, en verdad, no son tan reales, no son tan concretos, tan objetivos Están más en tu mente En ciertas dependencias que has permitido a través del tiempo Y que no has sabido deshacer No has sabido superar Tienes que hacerlo ahora, de una buena vez Antes de que la situación se ponga más complicada Y que la dependencia se vuelva irreversible Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar, a nivel mundial Queda esta semana en el amor para los nativos de Acuario que están solos, solteros, sin pareja Tienes que estar más atento a lo que ocurre a tu alrededor Para que detectes por dónde está el amor Y está más cerca de lo que tú crees Es una persona que siempre ha estado ahí Acompañándote De tu lado Siempre contigo Con una amistad A prueba de todo Pero con quien Podrías llegar a una situación superior Es cuestión de que te decidas De que no te parezca esto algo prohibido Porque no lo es, por supuesto Si eres hombre Ve con alegría y confianza La posibilidad de que exista un romance con esta persona Porque cuando menos En su corazón ya estás Si eres mujer Puede que tus sueños No se resignen A que las cosas se den de esta forma Quieres siempre más Quieres sobre todo una persona nueva Nuevas historias Nuevas presencias Nuevas realidades Porque si no Sentirás que no avanzas Que estás en lo mismo de siempre A pesar de lo buena que sea esta persona para ti Al final Es tu decisión Nadie te puede obligar Pero eso sí La vida No da oportunidades como esta Más de una vez Trabajo dependiente Profesión Esta semana para ti Acuario Vas demasiado lento en el trabajo Y es natural Tienes un exceso de responsabilidades Una sobrecarga de tareas pendientes Tus superiores lo saben El problema es que Como no te quejas Como no dices nada Y aceptas Pues la vida sigue igual para ellos No te dan más recursos No te proveen de más personal De apoyo Nada Si no dices Lo que está pasando Nadie se dará por enterado Ni te darán una solución Reclama Es lo justo Muchísimas gracias Si te gustó este vídeo Pulsa Me gusta Y compártelo En todas tus redes sociales Si aún No te has suscrito al canal Este Es el momento